Alerta roja en los 25 municipios del departamento del Cesar por la temporada invernal, advirtiendo riesgos de inundaciones y deslizamientos. Desde el gobierno del Cesar venimos haciendo un monitoreo constante a los 25 municipios del departamento. Precisamente por esas alertas que emite el IDEAM y en este caso para el departamento del Cesar, estamos en alerta roja. Estamos en alerta roja por crecientes súbitas, deslizamientos y desbordamiento de ríos y quebrada. Hacemos un llamado a todos los alcaldes a que activen sus planes de contingencia y mantengan en alerta permanente a sus organismos de socorro. El gobierno departamental se ha destacado por ser un gobierno solidario, un gobierno que siempre le da la mano a todos los municipios y por eso estaremos haciendo un recorrido para abrazar de manera solidaria a todas las personas que han sido afectadas en esta temporada de lluvias. Tenemos 22 organizaciones en los 25 municipios que tiene el departamento del Cesar. Estas organizaciones están conformadas por voluntarios que participan activamente de los consejos municipales de gestión del riesgo y están atendiendo a todas las coordinaciones que hacen los alcaldes municipales a través del consejo municipal para coordinar acciones porque es que en esto es importante destacar que es la institucionalidad la que debe afrontar todas estas posibles afectaciones a los municipios. Es importante también nosotros durante el periodo de 2024, 2023 y los años anteriores hemos insistido en el tema de la prevención. Por tanto, nosotros tenemos unas figuras muy importantes, unas herramientas como son los planes familiares, los observadores del riesgo, la difusión en medios masivos como lo estamos haciendo en este medio tan importante, donde le enviamos el mensaje a la comunidad de que es muy valioso hacer prevención, que es más económico y que genera mejores beneficios a la hora de afrontar las emergencias. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar Mercabastos donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar.